¿Qué pasa con la familia de la gaviota? Si quieres saber absolutamente de todos los detalles de estas vacaciones, yo te recomiendo que te quedes en este video. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de absolutamente todo. No te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Resulta que nuestra querida gaviota le quiso dar inicio a este año 2021 con unas lujosísimas vacaciones en Aspen, Colorado. Lo principal, por supuesto, era pasar un buen tiempo con sus hijas y, ¿por qué no? Despilfarrar unos cuantos billetitos verdes en tiendas de ropa de diseñador. Además de tener actividades exclusivas que muchos de nosotros ni siquiera las podemos imaginar en nuestros más locos sueños. Probablemente tú estés pensando que se hospedaron en un muy lujoso lugar, que ellos estuvieron demasiados días y por esta razón se elevó el costo. Déjame decirte que esto no fue así. Ellas tan solo estuvieron unos cuantos días, pero esto no fue un impedimento para que gastaran esa cantidad de dinero. Angélica Rivera, de 51 años de edad, estuvo acompañada de sus hijas, al igual que el novio de Sofía, Pablo Bernat. A través de una entrevista exclusiva, una fuente cercana a la actriz Angélica Rivera dio a conocer que ellas se quisieron salir de México para despejarse un poquito de todo el aislamiento. Aunque lo principal que dicen es que no salgas de tu casa. Pero pues si eres Angélica Rivera te vale un cacahuate todo eso. Parece ser que Angélica Rivera llegó a pensar que alejada de las grandes ciudades, con ayuda del cubrebocas y muchísima ropa de invierno, pasaría completamente desapercibida. Pero obviamente no fue así. Lo que más llamó la atención, por supuesto, fueron los atuendos que ellas traían puestos. A pesar de que a simple vista se veían bastante sencillos, ni juntando todas nuestras quincenas podríamos completar para gastar, al menos, en el atuendo de la gaviota. Aunque no lo parezca, uno de los gorritos que trae puesto Angélica Rivera, de la marca Valenciaga, cuesta un aproximado de 5.130 pesos. Obviamente Fernanda no se quería quedar atrás, y si su mamá ya traía un gorro bastante costoso. Ella le quiso hacer la sana competencia duplicándole, triplicándole el costo. El sombrero con el que se le ve, está valuado en más de 15.000 pesos. Mientras tanto Sofía Castro presumió un traje Snow Roller con valor de 4.800 pesos, y las botas costaban un alrededor de 2.700. Y si ya escuchaste estas cantidades y dijiste, vaya, Sofía no gasta tanto. Ella después subió una fotografía luciendo un Pearl Gymsuit Rainbow, que cuesta aproximadamente 20.000 pesos. Además de que los guantes que trae acompañándolos para protegerla de ese frío, son de 3.430 pesos. Bien dicen que lo material no es lo más importante, pero de tan solo escuchar esos precios, mi cartera ya está llorando. Otra de las cosas que pudimos ver en estas tremendas, lujosísimas vacaciones, es que Angélica Rivera se lleva bastante bien con el novio de Sofía. Ellos ya llevan un año y cuatro meses de novios, y parece ser que ellos planean formalizarse aún más. A la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro, le encantaría casarse y formar una familia con su novio. Pero parece que quieren esperarse un poquito más, ya que ambos saben que es una muy grande responsabilidad ya formar una familia. En esta entrevista aseguraron que Angélica Rivera en varias ocasiones le ha dicho a Sofía que tenga cuidado. Parece ser que a la gaviota le preocupa verla tan clavada, ya que obviamente como a cualquier mamá, no le gustaría que a su hija le rompan el corazón. Todo se tiene que ir dando a su tiempo, y definitivamente no debemos de comer ansias. Ya entrados en la entrevista, le quisieron preguntar a esta fuente muy cercana, acerca del regreso de Angélica Rivera a la televisión, que le encantaría regresar a actuar, pero tiene mucho miedo a las críticas del público. Supuestamente Angélica Rivera únicamente está esperando que con todo esto del aislamiento, el nuevo gobierno, y lo que ha estado haciendo aquí y allá para limpiar su imagen, ella pueda dejar de estar en la mira del público, de una manera tan negativa. Lo que más desea es poder ganarse el cariño de la gente otra vez, pero vaya, seamos sinceros, nosotros no olvidamos los escándalos tan rápido. Varios medios de comunicación afirman que cada vez que Angélica Rivera sale a la calle, intenta pasar desapercibida, pero ¿tú crees que esto va a ser posible? ¡Para nada! Cada que sale mínimo a la tiendita de la esquina, que por supuesto no lo hace, está en todas y cada una de las portadas de las revistas, nada más la ven caminando y ahí van todas las críticas. Pero según esta fuente muy confiable, supuestamente Angélica Rivera ya se está asesorando, para poder limpiar su imagen y así regresar a la televisión. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.